Una falla en el sistema de frenos de este tráiler sería la causa de un choque múltiple en la avenida Morán Valverde en el sur de Quito. El siniestro dejó dos personas fallecidas y seis heridas. Una persona fallecida de 19 años, él había sido el ayudante del conductor, del bus, de transporte público, de la Chillos. Ha venido al carro y gritaba que le ha pisado el carro a la niña, se ha venido encima el taxi, encima de la niña. Ambulancias del cuerpo de bomberos y del Ministerio de Salud llegaron a este lugar para trasladar a los heridos a diferentes hospitales de la zona. Tenemos también una persona de sexo femenino que se encuentra en estado de gestación. En el accidente estuvieron involucrados al menos seis automotores, entre ellos un tráiler, dos buses de transporte público, dos taxis y un bus de transporte particular. El conductor del vehículo de carga pesada fue detenido. Han logrado identificar a dos conductores como tal, sin embargo, repito, son seis vehículos, cuatro de los conductores no han sido identificados aún. No están en el lugar. No están en el lugar del accidente de tránsito. Producto de este siniestro, incluso locales comerciales del sector se vieron afectados. Se han ido robando las cosas y está destruido. Pues toca ver, o sea, ver si es que alguien se hace cargo de los daños y prejuicios que ha pasado. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a través de su cuenta de ex, señaló que los vehículos de transporte pesado de otras ciudades que quieran circular en Quito, deberán pasar la revisión técnica vehicular en la capital. Esto debido a que el tráiler causante del accidente tuvo su última revisión en Tulcán en el 2022. Por el número de vehículos involucrados en el accidente, se debió cerrar por más de ocho horas la avenida Morán Valverde, lo que originó gran congestión vehicular. Por el número de vehículos de transporte pesado,